Ha sido un gran partido, somos felices. Sí, estoy muy contento, como creo todo el equipo. Creo que estamos todos bien, no importa que juegue, es importante que ganamos y que pasamos el turno. Yo lo veo muy bien, no puedo decir esto que decía el míster, pero él es muy bien, es fundamental para nuestro equipo. El público es increíble, estoy feliz, mi trabajo es trabajar bien, jugar bien, y después somos todos felices. No, el equipo está, creo, muy bien, se vio hoy. Segunda parte no como el primero, pero estamos bien, miércoles es un partido muy importante para nosotros. Sí, en Champions es siempre bonito, creo que estamos todos bien. A él, cuando habla, yo escucho siempre, me decía que juego tranquilo y todo pasa bien, esto es fundamental para mí. Sí, se nota, se ve cómo jugamos, estamos bien, creo que tenemos que seguir este camino. Creo que no es ni falta, no sé, pero no hablo de árbitros. Luka es mi ídolo, Luka es un gran jugador, un amigo y creo que él es fundamental para Real Madrid.